...bebe mojitos, confesó que ella, mientras está hablando contigo, tomando un café, está escuchando lo que pasa en la mesa al lado. Muchas de las cosas, muchas de las cosas que están en esta caja, es que ella ha estado escuchando la conversación del vecino. Así que cuidado. Si creías... Si creías que el WhatsApp, el Facebook, Twitter y el Hotmail te estaban espiando, pues ahora también tienes que sumar... ...a Laura Fraile, que está tomando nota de lo que está escuchando en tu mesa. Yo personalmente, cuando veo que se acerca Laura, cambio de tema, y empiezo a hablar del clima. Me funciona muy bien. De esta primera edición... Esta primera edición está... esta edición está ilustrada por Joaquín Aragón. Joaquín Aragón repite con nosotros, ilustró su primer libro, y nada, es un lujo trabajar con Joaquín Aragón, el ilustrador. Jorge Molinero, que es el prologuista, junto a Carlos de la Cruz. Y nada, ojalá todo fuera tan fácil, ¿no? Todo fuera tan fácil a la hora de trabajar. Gracias, Joaquín. Bueno, yo creo que el embudo rosa, ese famoso de las fotos, se va a convertir en un icono de la gente curiosa, ¿no? Ese embudo famoso. Bueno, yo también tengo un poco... Tengo el mío. ¡Yuuu! Pero tengo cuidado, porque luego también, pues, tiro de esto, con un bolígrafo, un lapicero, y suelo dibujar también a gente... Ha habido gente a la que ha seguido por la calle también, o sea, que también tengo una situación un poco peligrosa como ella. Encuentro con gente que me interesa por detrás y la voy siguiendo. Hasta que se me pierde por una esquina, entonces cualquier día me va a llevar un bastonazo. Y bueno, una situación tan un poco peligrosa. Los viejos, que son los que van más lentos, pues, son los más... Los nuevos no llevan bastones. También, también. Le dan con un bolsazo o algo así. Pues nada, ha sido un placer colaborar con ellos de nuevo y... Y colaborar con don Rodrigo es una gozada, porque no tengo más que tirar de cuaderno, mirar el material y digo, toma, escoge. Y él los hace casar fenomenalmente, los textos, con los dibujos idóneos, y vamos, me quita un trabajo enorme. Ha sido a gusto. ¿Tengo que dar algo más? Bueno, voy a dar algo para ti. Como todas las casitas de medicinas tienen su prospecto, pues el de Laura también tiene uno que es pros y contraspecto. No es que desconfíe, es que no me fío de la medicina occidental. Cantaba Bumburi. Normalmente lo imito, pero llevo unas cervezas. Y esto de presentar tan pronto, a lo mejor voy a manipular. No soy yo mucho de remedios homeopáticos, caseros ni naturales, pero como español, la automedicación va en mis genes. Eso, y no leer prospecto alguno hasta que los efectos secundarios han aparecido. Por tanto, te invito a saltarte este folleto, que en nada ayuda a entender la composición de estas pastillas que ofrece Laura Fraile. ¿Cómo hacerlo? Si ella guarda en su mundo tan particular una mirada bifocal donde lo absurdo y lo nimio cobran dimensiones inconcebibles para el resto de los mortales. Ah, es que ella no lo es. En realidad es una diosa hindú con exceso de brazos, cada uno con su bif y su libreta y posturas imposibles para captar sin ser vista los hechos más inverosímiles. Si la conocéis, sabéis cómo se puede doblar tanto. Estas cápsulas no tienen contraindicaciones, excepto si estás embarazada de gemelos, pero eso es simplemente una manía del habla. Quizás si no les vistes iguales puedas salvar esta pequeña restricción. La única precaución a tener en cuenta no es al leer esta cajita de pequeñas pastillas fáciles de tragar, incluso sin agua, sino cuando veas aparecer a esta chica para unos y señoras, para los niñates. No te muevas, no hables, no respires. Cualquier cosa que hagas, ella lo utilizará para sacarte en sus líneas. Si lo hace con su padre y su madre, ¿qué hay más sagrado que el respeto a quienes te dieron la vida? ¿Qué no hará contigo, simple mortal, que caminas por las calles de Pucela, Cervera o cualquier asfalto que la cobije por unos días? La capacidad de síntesis de la señora Fraile para crear historias de casi nada hace que la posología no limite su uso y abuso. Su lectura te hará sentir mejor. Sube el ánimo, relaja los músculos que ciñen el entrecejo y reactiva el sistema nervioso simpático y parasimpático, haciendo imposible no llevar una mueca de sorpresa y complicidad durante todo el tratamiento. Tomad sin miedo esta caja. Agota el tratamiento hasta la última página. No pidas receta, por supuesto, y no tengas miedo. Estas cápsulas vienen revestidas con el dulce sabor de las ilustraciones de Joaquín Aragón. Curan y saben bien. Ya vendrán otros con sus métodos de agujas y aceites de ricino. Ahora disfruta tu medicación. Que no me lleven al hospital si ya me encuentro mejor sin agua. Que aquí todos somos más de cerveza y clarete. Os los dejo con Laura y que defienda estas pastillas. Gracias. Gracias.